¡Adiós! Mi amor contempló, hoy es la última noche, mañana tú partirás, hacia destinos extraños, quién sabe si volverás, volverás. El verano termina ya, y con él mi amor se va, adiós verano, adiós. Flores y campos marchitarán, y aún no habrá más primavera, adiós verano, adiós. La noche despliega su manto, el pájaro enmudeció, la fuente paró su canto, no quieren decirte adiós. Puede que un día regreses, o puede que no vuelvas más, aunque cien años pasarán, no te podría olvidar, olvidar. El verano termina ya, y con él mi amor se va, adiós verano, adiós. Flores y campos marchitarán, y aún no habrá más primavera, adiós verano, adiós, adiós, adiós.